Tras los pasos de Artemio de Sati, el enfermero santo de la Patagonia, hoy estamos aquí en el Tendal Radio, por FM Signos, de la capital de Río Negro, de Viedma, para charlar con dos amigos que desde la poesía y desde el pentagrama nos vienen a regalar un hermoso homenaje a don Artemio de Sati. Y están Néstor Lozón y Héctor Herrera, autor y compositor respectivamente de una hermosa zamba que se llama Querido Amigo Don Sati. Néstor, buen día. Buenos días, señor Calvich. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, gracias. Aquí estamos con el amigo Héctor Herrera. Querido Nero. Buen día. ¿Qué tal? Querido saludar a vos. Una alegría, sí. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien, bien. Con ganas de mostrar este humilde trabajo que hemos hecho con don Néstor, él apareció un día en mi casa con una poesía y bueno, vamos a darle forma y si te interesa y te gusta, a mí me encantó la idea, así que me puse a trabajar con la guitarra y en poquito tiempo, te debo decir que en poquito tiempo ha salido esto. Néstor, ¿por qué esta zamba a Sati? ¿Por qué esta? ¿Por qué se la dedicó? ¿Qué lo movilizó a escribir? Esto venía madurando desde hace mucho tiempo, tal vez así que andaba buscando así algún amigo, hasta que por suerte me encontré justamente acá con el amigo Héctor Herrera, que me lo mandó otro amigo, un musiquero también, pero entonces así en rebote y rebote porque por ahí a veces no se dan las cosas o la gente no se anima o qué sé yo qué, entonces yo, esto ya venía palpándolo desde muchos meses atrás, muchos meses, varios, por decir de marzo, febrero, marzo, abril, pero se acerca la fecha de Don Sati y yo no he dicho nada y prácticamente como que realmente tengo una obligación moral y todo eso porque yo lo vi una vez en Don Sati y sé más o menos todas las trayectorias, bueno, entonces yo digo no, tengo que hacerle, escribirle algo a Don Sati, entonces primeramente hice unos citados, ese recitado hasta hace más de, no sé, cuatro años, cinco, le comenté acá a la amigo Herrera también, que él es el músico, y ahí sacamos algunas partecitas, pero el recitado dice más, es más amplio, si no se puede ahora, bueno, no puedo. ¿Algún día escuchamos ese recitado en una misa para la fecha de Sati con el obispo Laksagui, puede ser? Claro, exactamente, sí, varias veces, tres, cuatro veces me llamó allá en la procesión del recitado. Y la hemos compartido y ya vamos a compartir en otro capítulo de este tras los pasos de Artemis de Sati, pero este, y no dudaste, Héctor, querido, en ponerle música. No, 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 Néstor me acerca a una poesía realmente larga, muy bonita, musicalmente nos costaba encuadrarla, entonces yo le pedí permiso a él para ir, digamos, acomodando los versos y viendo a ver qué podía salir. Pensamos en varios ritmos y me decidí por la samba porque creo que es, buscamos también que la gente lo pueda cantar, Ricardo, que sea una cosa no rebuscada musicalmente ni nada, para que todo el mundo lo pueda cantar, entonces, la primera vez que armé la primera parte de la melodía, me gustó y dije, bueno, no, casi, así que se lo mostré a él, me dio el visto bueno. La samba está arraigada en todos, digamos. Claro, es un ritmo que es nacional. Todos de chicos cantamos samba. Todos, todos. no le atrevemos a conquistar entonces, pasa por ahí el tema de poder resumirlo, digamos a lo que son cuatro sectinas y un estribillo que se repite entonces, había que trabajar sobre la letra que era muy amplia y bueno, así que nos pusimos y ahí está Abuelo de pájaro, tengo aquí la letra que me ha acercado el amigo Néstor y Héctor y digo utiliza la palabra bondad hermandad servicio, vocación de servicio habla de la salud, de lo que hacía Sati en el hospital, o sea, la letra resume este hombre tan simple, exactamente así era don Sati, desinteresadamente él realmente tenía su vocación estaba mandado por Dios era una persona que fue mandada por Dios, y por suerte acá la conocemos en la comarca, porque él vino de Bahía Blanca él es italiano él es de certeza italiana así que ha pasado por Buenos Aires bueno, pasó por Bahía Blanca y después ya en el año 50 o antes de eso, en el 40 tal y así, es más hay un registro en el círculo obrero, católico obrero en la comisión, yo estoy en la comisión del círculo obrero sí señor entonces me dice el presidente acá está registrado el paso de don Sati cuando Marino Malpeli era presidente de la comisión y él era la vocalización de la comisión don Sati y después había ido a jugar a las 8 de la tarde así que eso era el entretenimiento sí, hay algo que en este capítulo este camino que le proponemos a los amigos compartir para ir tras los pasos de Sati que hemos hemos encontrado reiterados testimonios ya lo van a ver en nuestro canal de Youtube y en las producciones especiales donde en vida Sati mucha gente lo referenciaba ya como un santo hemos encontrado testimonios de gente que estudiaba en María Osciladora por ejemplo en Pedro Luro y que en una procesión la maestra le dice a las alumnas ese hombre que va ahí es un santo hemos encontrado testimonios y él en vida digamos la gente lo tenía él como un santo un hombre de un santo ¿me permite? sí, por favor tenía esa vocación de servicio así que él trabajaba a raíz de los componentes de los remedios que le daba indicado el doctor Sosini y él hacía todos los componentes decía si hacía un jarabe lo que sea y salía con su bolsito y su bicicleta a recorrer los barrios las partes de la ciudad cuánto amor que demuestran los hombres por Sati Héctor ¿y qué te genera? ¿qué te generó componer poniendo de música estos versos? algo muy muy profundo digamos estamos hoy es 26 26 sí señor mire le cuento así cortita yo soy los Sosini de San Juan todo el mundo sabe que soy San Juan se te nota por la patente en este grande de las patentes tengo en el caso de Seferino por ejemplo en San Juan hace 50 años que Seferino es santo hay un departamento como acá el departamento de Alfalsina 25 años se llama San Martín nadie conoce ese departamento por San Martín todo el mundo dice vamos a San Seferino caramba caramba tengo 62 mi papá me llevaba desde niño desde 4 o 5 años a ese lugar que era una pequeña ermita que estaba arriba de un cerro y había que subir medio gateando para ir hasta allá cuando yo vine acá y escuché hablar de don Santi me pasó exactamente lo mismo lo que don Néstor después puso en papel la gente lo consideraba santo mucho antes de que la iglesia pensara en tal cosa y tratamos de poner en esto a pedido de él porque lo sentí yo así también ese hecho transmitir el hecho de vecino como decís vos de hombre bueno de un tipo que se interesaba por su comunidad por su gente más allá de cualquier otra cosa ¿no? trascender de la manera que lo hizo digamos desde desde un punto de vista popular tan grande con tanto arraigo de la gente y sin ningún tipo de poder digamos porque no manejaba ningún tipo de poder como para decir bueno yo me impongo por tal cosa es extraordinario para mí fue extraordinario y cuando empecé yo llegué acá y empecé a leer sus cosas empecé a leer yo decía ¿quién era don Santi? un hospital que se llama don Santi una calle la calle principal que estaba casi de bien un don Santi entonces entraba a preguntar y entraba a descubrir cosas maravillosas que hermoso no terminas nunca que hermoso además un santo de cercanía que nos debe llenar de orgullo muy muy mucho ya seguimos charlando pero me gustaría escuchar la samba están esperándonos en diferentes puntos de la comarca de la región del país e incluso está la amiga Ana María en Barcelona escuchándonos así que dale negro querido amigo don Santi fiel reflejo de bondad viene bajando del cielo nuevo sol en tu hermandad tu frasquito margando sanación y bienestar currulebo el río negro que te saluda al pasar Dios ya te ha glorificado prodigio de humanidad la frescura de tus aguas nos bendice sin cesar querido enfermero querido enfermero santo el cielo te codijo hoy te imploramos don Santi que acuna el gran redentor bendice nuestra comarca tu presencia es bendición Dios te ha inaugurado don Santi la iglesia te consagró sabemos de tus milagros en tus manos sanación te saluda la comarca pidiéndote bendición tu vocación de servicio fue en aquel viejo hospital acumulando al enfermo brindándole sanidad montado en tu bicicleta llegabas a cada hogar querido enfermero santo el cielo el cielo el cielo te codijo hoy te imploramos don Santi que acuna el gran redentor bendice nuestra comarca tu presencia es bendición el cielo Héctor Herreda guitarra y voz la letra de Néstor lo son para querido amigo don Santi esta bellísima zamba que nos han regalado a horas de saber cuando la iglesia católica lo designará santo a don Artemis de Santi ¿no? mañana mañana se define la fecha así que vamos a estar muy pero muy atentos ¿quiere agregar algo amigo? si justamente él un poco me desordenció porque yo le pedí una zamba y se le mandó un zambón entonces ahí está la consideración muy bueno gente linda gracias muchas gracias y felicitaciones el querido Héctor Herrera Néstor Lozón compositor y autor de querido amigo don Santi esta zamba en homenaje al enfermero santo de la Patagonia vamos a ver